¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos veo que son equipos de la B No, es todo torneo de brano esto Pero no me quites buen en los torneos eso Ahora no, 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 no Ahí, 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 ahí Y ellos de negro En el sub-19 Ahora pasaron a sub-30 ¿A sub-cuál? A sub-30 A ver, me tiró mucho pie de nuevo No, no, pero ya copiaron nada Ah, de sub-19 pasaron a sub-30 de una No hay otra Tres de capa de la sub-23, sub-25 Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Se cae, se cae, se cae Está bien, Achiro, bien Pelota 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Sigue, polo. No tenia idea. 2-0, va. ¿Está andando con murió en el somate? Y ya está re fría. Poco abajo está todo muy tapado, ¿sabes? Yo te tengo que romper una boca entonces. Queda uno de los brazos, ¿no es? Queda uno, queda uno re tema. Si. ¿Está bien fría la mano entonces? Eh, más o menos, queda uno. Queda uno de los brazos. Queda uno, queda uno, re tema. Y si cambiara la yerba, quizá avanza, ¿no? A ver... Capaz que avanza, ¿no? ¿A qué te acusó? ¿A qué te acusó? Sí, es la que está ahí, mirá. La negra que tiene el logo a día. ¿A qué te acusó? Sí, es la que veo. Juega la mate. No, yo ahora me lo pongo. Todavía no tengo tanto frío, pero... Oh, me dejaron que esto va a ser una... Va a ser llorar, ¿eh? O sea, va a ser llorato en viaje. Y sí, amigos. Oh, te mojo. A ver, por lo menos, pues, que bien. Por lo menos. ¿Ana? Oye, ¿hacerés un crédito y vengo partido? Tío, pues, tres GIA. No, creo que tres GIA. No, 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 a mí me quedaban, no sé, ponerte 500, 600 MB de los GIA que tenía allá. O sea, allá no me quedaba mucho. Claro. No, 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 no. O sea, acá te... O te va a cargar los datos. Si no, si lo pagaste, le hago el resto, en serio, güey. No, ahora me gustaría tener crédito yo. O sea, no encuentras ahí, pero no encuentras nada. ¿No le aportes? Uuuh, no me pongo, me dejé ahí. No, yo tampoco me puedo abrir nada, no me puedo ni cargar tampoco. No, yo tampoco me puedo abrir nada, no, yo tampoco me puedo abrir nada. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Otro! ¡Votro! ¡Otro! ¡Viva! ¡Gol! 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 Dale, madame. ¡Ucra! ¡Aquí va bien ! ¡Bienёgan! ¡Bien! ¡Eso! ¡Claro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien, 9! ¡Bien, 10! ¡Bien, 10! ¡Bien, 10! ¡Bien, 10! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Sí, Camino! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, dale! ¡Santi el fondo! ¡Santi el fondo! ¡Bien, Amiro! ¡Bien! 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 ¿Qué ha cambiado? Faca largo, faca. Directo, no es piso. Es piso. Es indirecto. Suelo, eh. Listo. Saco. F großer, fórmulas, fórmulas. Fórmulas, fórmulas. Fíjate que tu es. Fórmulas, fórmulas. Fórmulas. ¡Bien! ¡Bien, Santiago! ¡Bien, Leo! ¡Bien, Santiago! Tranqui, 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 amigo. ¡Borra! ¡Vos por fotos! ¡Llegale, Paquita! No te censan. Para, para, Baralo, Baralo, Baralo. ¡Tenía Marisa! Venía morir ya, venía morir ya Venía morir ya, venía morir ya Sí, sí Si Pará manchino, pará 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 ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Buen asalte! ¡Ey! ¡Ey! ¡No me gusta! No lo vi No lo vi, no lo vi Sigue en frente ¡Epa! ¡Epa! ¡Sí! 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 3-0 3-0 arriba, ¿cuál de quién? Por favor ¡Ey! ¿De la derecha y de colibrí? ¡Ale, juegue! ¿Qué? ¿Son todos amarillos ahora? ¡Tiene toda, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Soltá, dale! ¡Cortamos! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Que nos haga tiempo a nosotros, juegue! ¡Dale, juegue! ¡Dale! ¡Dale, juegue de vuelta! ¡Dale! ¡Dale, juegue de vuelta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ey, es mi casa! ¡Ey, es mi casa! ¡Ey, es mi casa! ¡Ey, es mi casa! Si... Dale Burro dale Burro ¡Santi! 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 Camino al otro ¡Bien Leo! ¡Bien Leo! ¡¿Qué hace FUE? ¡¿Qué hace FUE? ¡Gracias! ¡Sí, Leo! ¡No! ¡No! ¡Leo, Leo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dice vuelta! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡Abrí! 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 ¡Borra! ¡Bordo! 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 ¡Fuerz! ¡Fuerz! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bordo! bien paradito de cinza si, si, Santi, si, gordo gordo, gordo gordo, vení gordo no eso, no eso tenemos que entenderlo, que tienen la gente arriba arriba, arriba, arriba otro ahora dentro en suelo en suelo en suelo bolo, bolo si, si, si si, si si, si, si si, 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 le hago mano, mano, mano gordo y gordo, gordo se va, se va, se va para el bolo y gordo y gordo ah, no, no gordo y gordo gordo y gordo gordo y gordo y gordo gordo ¡Vuelo! ¡Solo saca! ¡Santi, Santi! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Cuál está un 5! ¡Vuelo! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡Ahora! Dale, 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 dale ¡Fue! Bien, Santi, ¿eh? Cin Satanás Dale, dale Dale, dale ¡Dale, dale, dale! Dale ¡Bueno, buen llamo, buen llamo! ¡Ey! 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 Juan, Tato o una masa? La próxima te comienzo. No hay ahí. No, porque Toto baja de 5. Pero el que es ahí, sabe que lo pasaba. ¡Ey! Esta la vuelta, cómo vemos. No te encuentras. No te encuentras. Nos vamos a sonar. No, te encuentras. ¡Ey! ¡Ey! ¡Se va a estar! ¡Ey! ¡Se va a estar. ¡Ey! ¡Ey! Te comó, te comó. ¿Lo comiste? ¿Listo? ¿Listo? Buena, buena, buena. Dale, dale. Vamos, vamos, vamos. ¡Arriba, arriba, tonto! ¡Limpio! Llegás, Evita. ¡Llegás, Evita! Juan! Juan! Bueno Nachillo es tuya! Dale dale dale! Dale dale! Bien! Toto! Toto! Tengo una casa! Vuela! Mirá! Buenas misión. Bueno. El tarjeta fue eso. ¡Vamos, va! Yo te dije. ¡Fuera! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Limpio! 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 ¡Eh, eh! ¡Limpio! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No juegan! ¡Eh! ¿Cómo que no? ¡Fuegan! La bala de todo eso, ¿no? Todo eso, perfectamente, irá, va. Tiró otra ruleta en una. ¡Este espuete tiene que, por favor, pongo. Es un poco de te bandona. ¡Cualdad! ¡Cualdad! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado ¡Fuera! ¡Dale! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Dale Che! ¡Dale Che! La jugué a trascendencia de barco Un maquinón ¡Atrás Eduardo! ¡Atrás Eduardo! ¡Atrás! Me voy a pegar el tiempo ¿Vos entendés que si Riesa gana 1 o 2 partidos? ¡Vuelve el tiempo! Terminó el tiempo recién ¡Mal día para allá en la cancha! Encima si igual y baja mañana ofrecido ¡Bolo! ¡LO COCO! ¡LACO! ¡''UNFORMAPLO ¡LACO! ¡La vuelta! ¡LACO! ¡§UNFORMAPLO! ¡Santi! ¡El fondo, Santi! ¡Santi! ¡La marca atrás! ¡El fondo! ¡Tiene ese, tiene ese! ¡Está bien ahí usted! ¡Vamos, Chino! ¿Cuánto estamos jueves? ¡Se juega, se juega! ¡Eso ahí! ¡Adelante él! ¡Adelante! ¡Cuánto juega jueves! ¡Vamos, buena! ¡Se fuma nada jueves! ¡Se fuma nada jueves! ¡Se fuma nada jueves! ¡Se fuma nada! ¡Bueno amigo! ¡Santi! ¡Dale loco no miren! ¡Dale! ¡Santi! 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 ¡Sí, se va, sí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, que entra! Pues confinamiento. Vuela bordo. Andá, andá. Los brazos arriba. Bueno, bueno, y cuando se avance. ¡Veo, perdón! ¡Veo! ¡Veo, veo, veo! ¡Veo! ¡Veo! ¡Veo, vengú! ¡Veo! ¡Veo! ¡Saltamos, juez! ¡Tiempo! ¡Veo! 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 Blue! Va a jugar. Vamos Santi. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale Santi. Dale Santi, dale. Dale Santi. Dale Santi. Dale Santi la marca. La marca Santi. Ve atrás. Atrás. Zambania. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.